¡Aprendo en casa! ¡Vacaciones! Una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Qué planes para hoy, Ray? Hola, Fabi. Dispuesta a meterle toda la energía al deporte. ¡Qué genial! Porque hoy hay un montón de sorpresas. ¡Genial! Yo también quiero hacer muchos ejercicios. Al igual que yo. Cuéntame, ¿cuál es tu deporte favorito? Bueno, a mí me gusta mucho el baloncesto. Pero con el tiempo, me he dado cuenta que también soy muy bueno en el tenis de mesa. El ping-pong. Mira. ¡Qué genial que siempre estés preparado para hacer deporte! Y es muy importante lo que dices. Saber diferencial cuál es el deporte que te gusta y cuál es el que tiene mejor desempeño. Bueno, eso es muy cierto. Cuando me di cuenta que tenía mucho talento para el ping-pong, fui practicando y practicando y practicando y ahora tengo muchísima más confianza en mí mismo. ¡Qué interesante lo que nos cuentas, Ray! Y además, es uno de los beneficios de practicar actividad física de manera habitual. Por eso, quisiera invitar a todas las personas que nos ven a practicar actividad física en casa. Y así disfrutar los beneficios que aporta. Completamente de acuerdo contigo, Ray. Y siempre hay una buena razón para poder hacer actividad física. ¿Qué tal si vamos a jugar un rato? ¡Ya! ¡Vamos! Pero, ¿necesitas tu valla? Sí, por favor. ¡Ya! ¡Lista! 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 Mira, Ray, ella es Ale, es mi vecina, es una gran deportista peruana. ¡Qué genial! Me encantaría conocerla. ¡Larga, sí! ¡Hola, Ale! ¡El es Ray! ¡Hola, Fabi! ¡Hola! Te hizo gusto conocerte, Ray. Igualmente. ¡Qué bueno encontrarla listas para hacer deporte! Chicas y chicos, recuerden que si se van a quitar las mascarillas, deben tener las dos dosis, mantener su distancia y estar en un espacio abierto. El gusto es nuestro, Alessandra. Fabi me ha comentado que eres una gran deportista. Cuéntanos, por favor. Claro, soy deportista, soy jugadora de baloncesto, he sido campeona y subcampeona de core, subcampeona de los Juegos Escolares y con la Selección Nacional. ¡Qué increíble! En verdad, qué orgullo, no sabía todo eso. ¡Qué orgullo tenerte hoy con nosotros! Y cuéntanos, ¿qué se sintió haber representado al Perú en los Juegos Sudamericanos? Bueno, fue un orgullo tremendo. Desde pequeña siempre fue mi sueño representar al Perú, llevar la camiseta en mi país y cantar el libro en una final. Y bueno, con el esfuerzo de mis compañeras, el mío, de mis entrenadores y de mi mamá, siempre lo pude lograr y cumplir ese sueño. ¡Qué lindo! ¿Y cómo así inicias en la práctica de baloncesto? Bueno, yo empecé a los seis años como actividad de verano. Mi mamá siempre solía ponerme en diferentes actividades. Y bueno, desde el primer bote sentí esa conexión con el básquet, el cariño de mis compañeras, de mi entrenador. Y bueno, como siempre hay dificultades en el camino, que fue una de ellas mi lesión de hace unos cuantos años. Pero siempre tuve atrás a mi mamá y a mis profesores diciéndome que no me rinda y que siguiera cumpliendo para cumplir mi sueño. ¡Guau! ¡Qué gran aventura! Y cuéntanos, ¿desde qué edad crees que uno podría iniciar en el deporte? Creo que no hay una edad determinada. Puedes empezar desde una temprana edad hasta la edad que tengas, siempre y cuando pongas de tu esfuerzo y dedicación. Porque un deporte siempre va a brindarte diferentes valores como la disciplina y el compañerismo, si es un deporte colectivo. Y eso. Por eso estamos en este parque. Queremos aprender unos juegos fáciles y divertidos para también hacer en casa y practicarlo con la familia. Con el baloncesto hay juegos previos muy sencillos que nos pueden servir. ¡Miren! Ahora, ¿podemos jugar un dos contra uno? ¡Listo! Tú me puedes marcar. Ya. Y yo le voy a tratar de pasar a... Ajá, a Javi, ya. ¡Ajá! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú me lo vi! ¡No! 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 Muchísimas gracias por acompañarnos, Alessandra, hoy. Gracias a ustedes, porque el gusto ha sido mío. ¡Hagan siempre deporte! Sí, muchísimas gracias, Alessandra. Y bueno, vamos con todo, amigas y amigos. ¡Chao! ¡Chao! Te quería contar algo. Hay unos datos interesantes que quisiera compartir contigo. ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y cuáles son? Me ha dado mucha curiosidad. Por ejemplo, ¿sabías que cada vez que realizamos actividad física fortalecemos nuestros huesos y músculos? Eso sí. Es más, recuerdo que lo vimos en la clase de educación física. Creo que debería realizar actividad física de modo más seguido. ¿Crees que mis abuelitos podrían realizar actividad física todavía? Claro que sí. Claro que sí. Hay diferentes tipos de actividad física que podemos realizar según nuestros gustos o preferencias. Y sobre todo, acorde a nuestras posibilidades, tomando en cuenta esto. No hay límite de edad para realizar actividad física. Tienes razón. Ahora los voy a motivar. La práctica regular de actividad física nos motiva y nos ayuda a mantenernos en mejor estado de ánimo, activando muchas hormonas en nuestro cuerpo. ¡Cierto! Y ahora soy yo la que recuerdo eso. Una de estas hormonas es la dopamina, que ayuda a mantenernos comprometidos con lo que hacemos y también mejora los niveles de atención y concentración. ¡Qué interesante todo eso! Ahora sí, nada nos podrá detener. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Recordemos que el tema de hoy es... Nos gusta aprender sobre muchas actividades físicas y más nos gusta compartirlas con nuestras familias. Claro que sí, completamente de acuerdo. ¿Alguna idea para divertirnos y aprender con nuestros juegos? Voy pensando en algo también. Estaba pensando, es que no sé jugar al básquet, pero ya sé, se me ocurre un juego. ¿Sabes cómo podemos empezar y sin romper nada en casa? Te cuento. Vamos a necesitar esto. Una pelota que dé bote al piso. Tres globos. Una pelota de ping-pong o de tenis o de papel reciclado. Dos o tres cestas o cajas o baldes. Perfecto, Ray. Y antes de realizar cualquier actividad física, debemos de tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Asegurarnos que en el espacio donde se encuentren no haya ningún objeto que los pueda lastimar. Botellas de vidrio o vasos, alguna mesa puntiaguda o cables que se interfieran en su camino. En nuestro caso, hoy lo haremos en este espacio. Estar con ropa y calzado cómodo que les permita realizar diversos movimientos. Tener a la mano una botella con agua y una toalla. Empecemos. Me parece que vamos a necesitar un espacio de más o menos tres por tres metros, o sea, doce pasos. Si lo hacemos dentro de casa, tratemos de que el espacio se encuentre libre de objetos que puedan romperse o lastimarnos. Inicia golpeando un globo con una mano o cualquier parte del cuerpo y manténlo en el aire. ¿Lista? No, 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 no. ¿Lo bajamos? Uno, dos. Para yo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Dame! ¡Date! ¡Date! ¡Qué divertido! Esto me hizo acordar cuando era más pequeña y ahora quiero seguir jugando. ¡Claro que sí! ¿Qué otro juego conoces? Bueno, ahora vamos a jugar manos rápidas. ¿Y qué se tiene que hacer con las manos? Primero debes darle bote a la pelota con una mano. Puedes utilizar la derecha o la izquierda. Con la otra mano lanzamos la otra pelota hacia arriba, tratando de mantenerla sin caer al suelo. A ver. Ya, lanza la pelota. Bien. Más alto el bote, más alto. ¡Vamos, sí puedes! ¡Ya estás! ¡Eso! ¡Despacio! Ahora cambia de mano. ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Date! ¡No! ¡Va! ¡Ya! ¡Cambia! ¡Ahí! ¡Va aquí! ¡Eso! ¡A ver aquí! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! Te apuesto a que lo maté más rápido. A ver. ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya está! Eso estuvo súper. ¡Hagámoslo juntos! ¿Te refieres entre los dos? Sí. Después de dar bota a la pelota, nos pasamos esta. Ok. ¡Hágámoslo! Ok. Concentración. ¡Vale! ¡Cambio! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Date! ¡Dale, Ani! ¡Yeah, yeah! ¡Eso! ¡Ya! ¡Voy! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Mírame! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va! ¡Voy! ¡Eso! ¡Mírame! ¡Date! ¡No! ¡Date! ¡Que no te caes! ¡Date! ¡Va! ¡No! ¡Va! 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 ¡Date! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! Sí, ha sido súper divertido, pero también exige mucha concentración. Me encanta sentirme retada. Y si hacemos algo un poco más complejo, ¿tú crees que lo podamos lograr? ¿Qué tienes en mente? Podemos jugar encestando sin mirar. ¿Y cómo es ese juego? O sea, ¿qué materiales necesitamos? Mira, con los ojos vendados y diferentes distancias debemos lograr encestar. Y para ello necesitamos... Venda, chalinas o polos. Varias pelotas de medias, bolitas de papel o limones. Dos o tres cajas, cesto de ropa o baldes. Ok, estoy listo para jugar. Ok, primer paso. Nos ubicamos nosotros frente a las cajas, a una distancia de cuatro metros. Las cajas pueden ir una a la izquierda, otra a la derecha y una al centro. Paso dos. Estando frente a las cajas, nos vendamos los ojos. Detrás de la persona que está con los ojos vendados, se ubicaría el otro. Paso tres. Quien se encuentre detrás ayudará a dirigir el cuerpo y las pelotas para que pueda encestar en las tres canastas. A ver. Para que, ahí. ¿Quién estás? Danza. Ah, perdón. Ya. ¿Despacio? ¿Vas despacio? Despacio. ¿Despacio? ¿Despacio? ¿Otra? ¿Despacio? ¿Desp Luis? No. ¿Qué? Ahí. ¿Despacio? 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 Dios? Igual que el anterior. ¿Esto es despacio? Oh, ya. ¡No! ¡Otra, otra, otra! ¡La última, la última! ¡Dale! ¡No! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ya! A ver, te toca Ponte, ven A ver Ya, a ver Dale, despacito Ahí Un poquito más fuerte Ahí, dale Un poquito más fuerte Un poquito ¡Ay! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡No! Ya, despacio No, un poquito más Ahí, eso Un poquito más fuerte Un poquito menos Ya, una Date ¡Ya! ¡Da! Un poquito menos No, un poquito menos Ahí ¿Dónde está lanzando Dígitos? Ok Ahora, voltea Vas a lanzar hacia atrás ¿Qué? Despacito Uno menos, uno menos Más fuerte Yo quería intentarlo A ver Ya Ya, ya Va atrás Y ahora sí Va atrás Va para acá Ajá, ahí Uf Ya Un poquito menos Más fuerte ¡Uy! ¡Me salió! No, otra vez Otra vez Otra vez Ya, ya Dale Uf, un poquito menos fuerte Más fuerte ¡No! Ajá ¿Cómo te sentiste Haciendo este reto? Pues la verdad Realmente estuvo complicado Pero me divertí Experimentando Nuevas formas de jugar Tienes mucha razón Fueron nuevas formas de jugar Y no necesitamos De mucho espacio Y se lo voy a enseñar A mi mamá Para hacerlo juntos En la casa Recuerda que si eres La persona que guía Ten mucho cuidado Y no se maquees A tu compañero Te está dando su confianza Así que entrégate al juego Ey, no A desinfectarnos Uf, qué increíble Logramos cumplir todos los retos Fue difícil Pero también fue divertido Qué bravazo Sí A mis amigas y amigos Que nos ven desde casa Les recomiendo totalmente Practicar en casa Todo lo que han visto hoy Obvio Fue increíble Eso sí Debíamos concentrarnos Para poder dar bote Una pelota Y lanzar la otra Exacto Y más aún Cuando teníamos que darnos Paz entre nosotros Y atrapar la pelota Sí Y eso de encesar Las pelotas en las cajas Con los ojos vendados Fue fascinante Y pude darme cuenta De la importancia De nuestros sentidos Para poder cumplir Sus retos El día de hoy Hemos conocido diversas formas De hacer actividad física Y de manera muy divertida Tienes razón No me imaginaba Que podíamos hacer Tantas variantes divertidas Con unos cuantos materiales Y en un espacio pequeño Sí Yo pienso lo mismo que tú Y podemos continuar Haciendo estos juegos En casa Para mantenernos activos Y saludables Ojo que también hemos visto Que son juegos muy sencillos Por lo que lo podemos realizar Con nuestros familiares Estoy segura Que les va a encantar Estoy seguro que sí Me muero de ganas De mostrárselos A mi mamá y a mi abuelita Y pasaremos unos momentos Divertidos juntos Yo pienso jugarlo Con mi hermana mayor A ver quién tiene Más habilidad con la pelota Y ver quién logra atraparla Quién logra pasarla Va a ser muy divertido Y pensar en más estrategias Para que sea más interesante Dienes razón Pues eso nos mantiene saludables Nos divertimos en familia Nos exigimos Y ponemos a prueba Nuestras habilidades ¿Cuántas cosas increíbles Ocurren cuando realizamos Estos juegos? Y bueno Amigos y amigas Ustedes ya lo saben Estas actividades Son muy sencillas Y pueden hacerlas en casa Con los materiales que tengan Y disfrutar con la familia Sobre todo eso Disfrutar y aprender Siempre con nuestras familias ¿Nos vamos entonces? Sí Ya es hora de un refrigerio Bueno Nos vemos en el siguiente programa Para seguir jugando En Aprenda en Casa Vacaciones Nos vemos Hasta la próxima Chao Bueno ¿Qué quieres comer? Escúchame Unas tragarinas verdes ¿Sí? Necesito Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No 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 No